Perdona si te hago llorar Enamorado, enamorado, enamoré Perdona si te hago solo, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y con Pico A ella quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Ya me ayudo a olvidar el pasado No te hagas, no te hagas más daño Ya me ayudo a olvidar el pasado No te hagas más, no me dices Y sin más nada, borré que no sé Pero fue así Así fue, así fue Para que me haces llorar Que no ves, que no ves, que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos, nunca, 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 nunca había tomado Por qué me haces llorar Y te burlar de mí Y te burlar de mí Si sabes tú muy bien Que yo no te sufrí Hoy me voy a emborrachar Y me voy a emborrachar Y me voy a emborrachar Y me voy a emborrachar Quiero aprovechar Ya que soy tomado Pa' poder decirte todas las cosas En mi corazón Sé que no soy tomado Y me voy a emborrachar Pero te diría Y solo quería Confirmarte Ahora en mi corazón Lo siento Que si sabes me cuesta decirlo Lo siento Pero borracho No mientes Me deja de verlo En serio Pa' vivir mejor Tengo que estar en mi corazón Ya que soy tomado No, no, no Por eso me estoy amando Tengo la necesidad De saber cómo se va Y aún me sigue amando Lo he intentado Pero soy tomado No, no, no Por eso me estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo se va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero por eso quiero sonorar Pero por eso no colabora Quiero saber si rumbo y sonora Si estás acompañado Sola Yo por mi parte Solo otra cosa más Que estragarte Estoy viviendo Sofuesa Me llevo a olvidarte Pero es obvio Es mi vela que te quedas obvio Ya que soy borracho Lo pienso borracho Lo pongo yo sobre Yo te quería para matrimonio Tengo que estar en laared Es un velorio Cuando toco me rompio No me llevo a mi corazón Ya que soy tomado No, no, no Por eso me estoy amando Tengo la necesidad Es saber cómo se va Y si aún decía malo Lo he intentado Pero sabroso muy tarde Por eso es que soy tu mayor Tengo la necesidad Es saber cómo se va Y si aún decía malo Lo he intentado Es una cosa Para que sepas Pero con Dani Lo sé, lo sé Y aquí sabroso muy tarde Por eso es que soy mayor Tengo la necesidad Es saber cómo se va Y si aún decía malo Lo he intentado Pero sabroso muy tarde Por eso es que soy amado Tengo la necesidad Es saber cómo se va Y si aún decía malo Lo he intentado Rito Rito San Rujo ¡Eh! Saludos al explosivo José Reynoso de parte de Encosálate Para nuestro amigo Dani Morales Pulpul allá en la Unión Americana No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer No me quiero más Mentirota No vuelvas más Nunca más Que tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirota Mentirota No vuelvas más aquí Nunca más Nunca más A mi brazo Mentirota Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que si mi amor no eras feliz Mentías que yo te reía y te burlaba de mi gran amor Mentías que yo te reía y me destrozaste el corazón con tus mentiras Mentías que yo te reía y me destrozaste el corazón con tus mentiras Mentirosa no vuelvas más aquí nunca más a mi brazo Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que si mi amor no eras feliz Mentías que yo te reía y te burlaba de mi gran amor Mentías que yo te reía y me destrozaste el corazón con tus mentiras Ok la gente de ambiente me va a levantar la mano La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Me adelanta la mirada, hacerme tonto para que ya no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que veros humanos sin arme en el cuerpo Si te vas quedar en un dolor que jamás conocí Tú me madres en mi cabeza, nena, todas horas Tocco me da vuelta, tú me descontrolas Tocco me la paso y me imaginado que Y me llamo de juego, me canse Por siempre te amé Tocco me da vuelta, tú me descontrolas Tocco me da vuelta, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Vivo me casé, o siempre te amé No me debería dejarte sola, chica, 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 nunca sola Por ti yo guardé mi pistola, la gatita no me controla Va dudando yo lo sé, pero me tené a la vez Solo pido que me desayó, que me desayó Cuando se en mi cabeza llena todas horas No me debería dejarte sola, tu me descontrola Por ti me la paso imaginando que Vivo me casé, o siempre te amé Uoh, yeah ¡Huepa, huepa! ¡Pero con Brandi! Y tú te vas, te muere el amor, el que tú me das Y bien el dolor, seré un vagabundo Solo en este mundo, sin rumbo Y tú te vas, te muere el amor, el que tú me das Y bien el dolor, seré un vagabundo Solo en este mundo, sin rumbo So en mi cabeza llenas todas horas Yo tomé la vuelta, tu me descontrola Si no domé la vuelta, tu me descontrola Y la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, eso, la vuelta La vuelta, la vueltecita La vueltecita Bueno para Sari, que está de pastel de arroz hoy ¡Felicidades! 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 He venido de tierras lejanas Adorar al Señor de Esquipulas He venido de tierras lejanas Adorar al Señor de Esquipulas Cuando escucho sonar las campanas De su templo que son tan rechulas Toda mi alma se llena de gozo Y conmeme a rodillo a rezar Padre nuestro que estás en los cielos Un rosario te dejo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas Toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria, mis padres No abandones mis hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas Por no quiera regar bendición Tome cuenta que traigo de lejos Mis plegarias con todo perdón Milagroso Señor de Esquipulas Por no quiera regar bendición Tome cuenta que traigo de lejos Mis plegarias con todo perdón Milagroso Señor de Esquipulas Por no quiera regar bendición Y un saludo Milagroso Señor de Esquipulas He venido de tierras lejanas Adorar al Señor de Esquipulas Cuando escucho sonar las campanas De sus templos de los cielos De sus templos que son tan rechulas Y un saludo de los cielos No olvides mi patria, mis padres No abandones mis hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas Por no quiera regar bendición Tome cuenta que traigo de lejos Mis plegarias con todo perdón Milagroso Señor de Esquipulas Por no quiera regar bendición Tome cuenta que traigo de lejos Mis plegarias con todo perdón Milagroso Señor de Esquipulas Por no quiera regar bendición Bueno ya se fue el primer torito de fuego Ya hemos complacido con el tema Que nos han solicitado Continuamos Amigos del Chocaman Segundo Nadie es eterno en el mundo Y tiene en el corazón Que en tanto llora y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si yo ni con el miedo no quiera Y la tumba y la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a verte Después te resbitarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre las que se cantan Suelta y lloran Suelta y llorados Y mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por lo que se quiere Si les pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último adiós de este mundo No me lloren Nadie es eterno Nadie vuelve en el sueño profundo Sufrirás Y llorará Mientras te acostumbres A perder Después te resbitarás Cuando ya no me vuelvas a ver En mi mano izquierda Tú me, tú me trato Y en la otra mano Una copa me vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y me di la foto De mi compa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poco y poco Y muy lentamente Yo de tu recuerdo Me lo fui metiendo Y me bebí tu recuerdo Para que nada Vuelva a estimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy dime tu nombre Yo quiero acordarme En mi mano izquierda Tengo un retrato Y en la otra mano Una copa me vino Y brindé contigo China está presente Y vine contigo Con tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui metiendo Y me bebí tu recuerdo Y me bebí tu recuerdo Para que nada más Vuelva a estimarme No quiero que sepas Que aunque adolorido Ay, de tu nombre Yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Y me bebí tu recuerdo Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy dime tu nombre Yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Y me bebí tu recuerdo Y me bebí tu recuerdo Ahí estaremos Ahí estaremos este próximo 16 de octubre Saludos amigos de Chatting Up 3 Bienvenidos 5 de diciembre Ahí nos veremos Saludos a mi amigo Peter Esta quería la chameñita Abrióte en la estancia Segundo 15 de diciembre Para bailar la mamba Para bailar la mamba Se necesita Una poca de estancia Una poca de estancia Y otra cosita Allá arriba y arriba Allá arriba y arriba Allá arriba y de Por ti te de Por ti te de Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán ¡Balba, bam, bam! ¡Oler, olero, 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 olá! ¡Balba, bam, bam! ¡Oler, olero, olero, olé! ¡Balba, bam, bam! ¡Balba, bam, bam, bam! ¡Balba, bam, bam! ¡Alegría, alegría! ¡Pero con Cami! Para bailar la mamba Para bailar la mamba Se necesita Una poca de estancia Una poca de estancia Y otra cosita Allá arriba y arriba Allá arriba y arriba Por si te de Por si te de Yo no soy marinero ¡No! Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán ¡Balba, bam, bam! ¡Oler, olero, olero, olá! ¡Balba, bam, bam! ¡Oler, olero, olero, olá! ¡Balba, bam, bam, bam! ¡Balba, bam, bam! ¡Balba, bam!, Uuuu! Música Saludos ahí para el grupo juvenil mixto en la estancia segundo 15 de diciembre estará su grupo Bramley, todos invitados Y saludos también para Luis Benito, vamos con esto con Bramley Y levante la mano, y levante la mano, y levante la mano Y levante la mano, y levante la mano, y levante la mano La que nos llegue a novio porque voy a coger, ando buscando un chamaca La que nos llegue a novio que levante la mano Como no soy el presidente que la que hoy simplemente una vez nos casamos Quiero que sepa que tengo manita, ahorita no para ser tu marido Y levante la mano, y levante la mano, y levante la mano La que nos llegue a novio porque voy a coger, ando buscando un chamaca La que nos llegue a novio que levante la mano Como no soy el presidente que la que hoy simplemente una vez nos casamos Quiero que sepa que tengo caridad, ahorita no para ser tu marido Y levante la mano, y levante la mano, y levante la mano, y levante la mano Como no soy el presidente que la que hoy simplemente una vez nos casamos Quiero que sepa que tengo caridad, ahorita no para ser tu marido Y levante la mano, y levante la mano, y levante la mano Y levante la mano, y levante la mano, porque voy a coger Y levante la mano, y levante la mano, y levante la mano Arriba la mano, la gente de ambiente en la pista Con la mano arriba, la mano arriba, alegría, alegría Con Franklin Yo quiero chupar, con un pauliani a bailar Yo quiero cerveza, hace que aporte la cabeza Yo me faltaría, y me despierta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la parra Que me sirvan otra chela, que esta noche no se acaba Mi loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar, con un pauliani a bailar Yo quiero cerveza, hace que aporte la cabeza No me faltaría, y me despierta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Mi loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir tomando, que no pare esta alegría Yo quiero chupar, con un pauliani a bailar Yo quiero cerveza, hace que aporte la cabeza No me faltaría, y me despierta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela, que siga este ritmo Yo quiero chupar, con un pauliani a bailar Yo quiero cerveza, hace que aporte la cabeza No me faltaría, y me despierta todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y las manos arriba, las palmas, arriba, arriba, arriba Y que suene rap, pa, pa, pa Yo voy a la cumplellera, me digo Siter, que está que ya la chapelita Y ya la cumplellera Música La primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor El cerito ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Un rejillas en un beso que sienta Lo que siento, quise ser el camino en tu caminar Desde tu nocheito despertar Un amante de los muertos, un ramito de violeta Salvaje Salvaje La vuelta de la vida, me estaba encerrando en tu guarida En este personal, me fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Un rejillas en un beso que sienta Lo que siento, quise ser el camino en tu caminar Quise ser tu nocheito despertar Un amante de los muertos, un ramito de violeta Y es, brale, brale, otra vez Grande, dos explosivos Salvaje 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 Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Un rejillas en un beso que sienta Lo que siento, quise ser el camino en tu caminar Quise ser tu nocheito despertar Un amante de los muertos, un ramito de violeta Quise ser tu nocheito despertar Quise ser tu nocheito despertar Y es, brale, otra vez Quise ser tu nocheito despertar Salva que Salva que La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Una casa que se abondita y una piscina para nadar Un vestido de color y una limpieza para pasar Un pincel para un pincel, mucho perucito de emprano Una lancha no muy bella, por llegar a querer a pescar Casi nada, es lo que pide Para darte una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe Que mi amor es puro y real Nada es que el divorcio No hay que ser maravilloso Romántico, simpático Es un vestido de mamacito Llego enamorado Y eso a ella no va a llegar El hambre tiene un tipo rico Aunque el amor no le diga El amor que es muy duro Pero no hay que sacar a contar Un Mercedes para un pincel, mucho perucito de emprano Y una lancha no muy bella, por llegar a querer a pescar Casi nada, es lo que pide Para darte una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe Que mi amor es puro y real Cada vez en mi bolsillo No hay que sacar a contar Romántico, simpático Es un vestido de mamacito Yo tengo enamorado Y eso a ella no va a llegar Y así nada, es lo que pide Para darte una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe Que mi amor es puro y real Cada vez en mi bolsillo No hay que sacar a contar No hay que sacar a contar Ay mamá ¡Eh! 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 Y es grande, grande Otra vez Grande Los explosivos ¡Sus! Casi nada, es lo que pide Para darte una oportunidad Y pensar que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe Que mi amor es puro y real Cada vez en mi bolsillo No hay que sacar a contar Romántico, simpático ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Oh, oh!